para preparar este cheesecake necesitamos un molde yo voy a usar este que es redondo te dejo las medidas en la parte inferior del video ya lo engrasé en todo el interior con mantequilla puse dos tiras de papel para hornear que cubren todo el interior y pasan quedan sobrando y también un círculo de papel para hornear que ahí está gracias a la mantequilla pues se queda pegado esto lo voy a reservar otra cosa que tienes que hacer también en este momento es poner a precalentar tu horno porque lo vamos a necesitar a 160 grados centígrados vamos a comenzar con los ingredientes para la base vamos a poner 35 galletas Oreo con todo y el relleno que en mi caso desacomplete me robaron aquí en mi casa 4 así que pues estoy completando con unas galletas de animalito de chocolate que tenía ahí a la mano estoy contemplando que las galletas Oreo ya traen ese relleno y pues es grasa vegetal por lo mismo es que la cantidad de mantequilla es muy precisa voy a comenzar procesando estos ingredientes para que se cree una pastita me voy a detener un poco y agregaré 60 gramos de mantequilla sin sal que debe de estar derretida y voy a procesar otro poquito más vamos a vaciar esas migas en el molde que habíamos preparado vamos a ir aplastando con ayuda de una cuchara y llevando un poco hacia los costados la capa nos tiene que quedar bien compacta mira así es como a mí me quedó llevé la parte de la corteza hacia los costados, hacia arriba y esto lo voy a reservar ahora bien en el mismo procesador de alimentos voy a agregar 680 gramos de queso crema que es súper importante que esté a temperatura ambiente entonces para eso lo vas a sacar del refrigerador aproximadamente 2 horas antes de que lo vayas a usar de lo contrario te quedarían un montón de grumos allí mismo voy a agregar una taza de azúcar y 43 gramos de cocoa en polvo sin azúcar voy a procesar por alrededor de un minuto a potencia baja para que esto se vaya integrando me voy a detener para raspar las paredes de mi procesador y aquí hay algunos ingredientes que se están quedando pegados aprovechando que me detuve voy a agregar una cucharadita de vainilla una taza de crema agria o crema ácida es esta crema que en México usamos para los taquitos por ejemplo para alguna comida salada y voy a continuar procesando hasta integrar para el siguiente paso necesitamos 220 gramos de chocolate semi amargo que lo consigues en tablilla en trozos o en chispas yo aquí lo tengo combinado lo que voy a hacer es llevarlo a fundir al microondas en tandas de 15 segundos es muy importante hacerlo en tandas y no de seguido de corrido porque de lo contrario es probable que el chocolate se queme entonces lo metemos 15 segundos, sacamos, revolvemos, ingresamos de nueva cuenta otros 15 segundos, sacamos, revolvemos y así hasta que el chocolate quede derretido enseguida voy a agregar el chocolate que acabo de fundir voy a continuar procesando hasta integrar me detengo de nueva cuenta y ahora voy a agregar 4 huevos grandes o 5 pequeños que en mi caso son pequeños así que son 5 y mezclamos la mezcla que acabamos de preparar la vamos a volcar en el molde que habíamos preparado al inicio ahora bien hay que poner atención en lo siguiente vamos a hacer un baño maría así que necesitamos un recipiente contenedor que esté altito, un poco más grande que nuestro molde para que quepa y ahí le vamos a poner agua caliente ahorita llegó aproximadamente a la mitad y ahora sí vamos a llevar al horno que debe de estar precalentado a 150 grados centígrados y vamos a dejar allí por un periodo aproximado de una hora una vez que haya pasado el tiempo de cocción vamos a apagar nuestro horno pero vamos a dejar allí el cheesecake podemos dejar entreabierta la puerta atorarla con algo que tengamos ahí a la mano y nos esperaremos por alrededor de una hora posteriormente vamos a llevar nuestro cheesecake al refrigerador por un mínimo de 4 horas o de preferencia toda la noche esto es para que tome consistencia todavía no vamos a desmoldar porque está frágil muy bien así es como luce nuestro cheesecake una vez que ya está totalmente frío y va a estar bien padre para desmoldar porque ya tiene una consistencia muy firme si tú presionas te das cuenta que es un bloque sólido lo mejor de todo es que el enfriamiento lo hicimos gradual y por ello es que no se creó ninguna grieta ahora bien para desmoldar vamos a hacer lo siguiente vamos a separar con ayuda de un cuchillo nuestro cheesecake voy a poner un plato en la superficie le voy a dar la vuelta al cheesecake así es como estaría quedando ahora vamos a continuar con la decoración hasta este momento tenemos un cheesecake de chocolate básico pero si lo queremos convertir en un cheesecake de selva negra vamos a trabajar con una cobertura así que necesitamos una taza de crema para batir o nata para montar la que estoy usando no tiene azúcar voy a trabajar a velocidad media por apenas un minuto luego de ese minuto vamos a agregar dos cucharadas copeteadas de azúcar glas y media cucharadita de vainilla y vamos a continuar batiendo hasta montar ahora sí voy a montar mi cheesecake para eso voy a usar este relleno para pie de cereza lo compré en Walmart y lo voy a poner aquí en la parte del centro procurando dejar libres las orillas algo así y en todo alrededor voy a usar la crema que acabo de montar estoy usando una manga pastelera con una duya de estrella y voy a hacer montoncitos así tengo aquí un trocito de chocolate que voy a usar para formar unas virutas y ponérselo en la parte de la crema blanca puedes usar un pelador de papas o si no simplemente picar finamente el chocolate con un cuchillo y ahora sí tenemos listo nuestro cheesecake de selva negra ve que bonito quedó ¿qué tal con el nivel de cremosidad? y bueno esa base de galletas Oreo está deliciosa el chocolate huele muchísimo la crema quedó ligeramente dulce y eso es un complemento ideal porque equilibra los sabores vamos a hablar con elаствoramiento y eso es un papel assumes y eso es un papel entonces yo voy a poner en flames